Buenas amadores de bestias, hoy no vamos a domesticar nada, hoy te vengo a mostrar un nuevo juego A su consideración El Cursor Isle Gracias a ustedes pudimos conseguir una colaboración o algo así y nos dieron monedas y nos dieron gemas Que evidentemente gastaremos, pero ahorita déjame te explico Tenemos tres apartados, el puntaje será la primera pestaña que visitaremos Y en esta podremos encontrar bastantes ofertas En caso de que tú quieras conseguir algún dinosaurio de forma rápida Con un poco de dinero comprarás dinero del juego Tanto paquetes de monedas como gemas También te da la opción de poder conseguir estas mismas al ver videos Que no quieres comprar dinero con dinero, para eso existe el apartado que dice tareas En el cual nos darán monedas y gemas A más difícil o más tardada la misión, más recompensas conseguiremos Si tú eres una persona free to play, recuerda venir a este apartado para saber qué misiones realizarás ese día Para poder conseguir el dinosaurio de tus sueños Por último, la pestaña de jugar, esta pestaña es especial ya que es dos en uno Al presionarla se abrirá un humilde catálogo de nada más y nada menos de 26 especies de dinosaurios diferentes Con las cuales podrás jugar Los precios irán variando dependiendo de tanto las habilidades que posean los dinosaurios Como sangrado y ruptura de huesos, así como el daño, salud y velocidad que estos poseen Unos son más caros que otros pero si tú juegas bastante bien Bueno pues no tendrás problema en conseguir los recursos para conseguir el dino de tus sueños Recuerda que las misiones son al día Es decir, cada 24 horas este menú de misiones se actualizará y podrás conseguir más recursos Si quieres jugar conmigo o por hacer desde el destino me encuentras en algún servidor Ten en cuenta que tienes que buscar este nombre Mándame solicitud que yo estaré aceptando todas y podremos jugar juntos En este momento nosotros vamos a hacer la de sobrevive a gallimimos 20 minutos ¿Por qué? Porque como no conozco de todo el mapa Pues vamos a tener que jugar algo, una forma rápida, una forma interesante para aprendernos el mapa Bueno, como podemos ver es un animal Aquí te da todas las estadísticas de todos los dinos, ¿no? Pues las apariencias para que puedas comprarlas El color de los ojos, la salud, el daño, la velocidad y el progreso de crecimiento Entonces vamos a empezar el gameplay Y para jugar, bueno, pues hay que darle en esta parte donde dice tocar Y una vez que le demos nos saltará este menú Ya son las reglas de los servidores Y bueno, pues ya sabrán ustedes si las leen o no Para jugar, bueno, nosotros vamos a estar jugando entre el servidor en el 0 o en el 1 Dependiendo de donde haya lugar Así que si tú también juegas en el servidor 0 o en el 1 Pues hay una alta probabilidad de que podamos encontrarnos Me agregues amigos y bueno, pues nos echamos unas partiditas ¡Ay, miren el tamaño de esta cosita! Yo, a ver, he jugado con un Deinonicus, pero un Gallimimus es increíblemente pequeño Si este es el tamaño de un Gallimimus, no quiero imaginarme el tamaño de un... ¿Cómo se le llama? De un Consomnato, o sea, esas cosas son aún más pequeñas ¡Madre mía! Pero qué bonito, está bien chiquito Bueno, vamos a explicarles de una vez Antes de que me siga muriendo de ternura por esta cosita Tenemos un chat en vivo Este es opcional, o sea, lo puedes quitar si tú no lo quieres Yo te recomiendo que lo dejes porque es una forma interesante de conseguir amistades Lo verás primero Segundo punto No vas a hacer el mismo daño si eres bebé a que si eres adulto De hecho, puedes estar viendo aquí las estadísticas de tu Dino Y bueno, pues conforme vayas creciendo vas a ver que tu salud, tu daño, velocidad y velocidad del nado Irá progresando poco a poco También te da información sobre qué lesiones tienes como huesos rotos y sangrado El tiempo que tarda tu Dino en volverse adulto Y estadísticas como hambre, sed, sueño y las de tu Dino ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Qué onda? ¡Macho! Se escucha bien chistoso Bueno, vamos a familiarizarnos un poco con los controles Ya vimos que con este corremos y caminamos Con este se corre y se camina Tenemos el de sonido Que tenemos un sonido bien chistoso Bastante interesante la verdad Tenemos el botón para agacharnos Bueno, para dormirnos Que nos hace recuperar al parecer estamina y comida y salud Así que esto está bien Tenemos nuestro botón de salto Este botón es como para acechar Como puedes escuchar hace menos ruido Y también, bueno, pues te mueves más lento Pero pues tampoco te ves Es como una forma de ocultarse, ¿sabes? ¡Sí estoy en un grupo! No me pregunten qué hice Yo no hice nada Yo nada más acepté las invitaciones La verdad no sé cómo mandar solicitudes De momento como que todavía no me queda muy claro Cómo invitar a personas ¡Sí! ¡Ya tenemos un compañero, men! Es muy fácil que me confundan Y que me distraigan Este juego tiene un botón bastante interesante ¿Y a qué me refiero con un botón bastante interesante? Bueno, es de esos pocos juegos Que incorporan como tal El sentido del olfato Aquí como puedes ver Ahí ya está Estamos olfateando Y bueno, pues ya ahí tenemos La localización de algo para comer Así que vamos a acercarnos Esa es la ventaja O sea, si eres servígoro Pues buscas tu alimento Cuando tienes algo con que interactuar Al igual que Path of Titans Tienes un botón de interacción Este caso, bueno, se representa con una garrita Y una bolita Si lo presionas una vez Empiezas a comer Si lo presionas otra vez Dejas de hacer la interacción que estés haciendo Es decir Si estás comiendo y llegan a atacarte No intentes correr Tienes que presionar primero ese botón Para poder liberarte de la acción Y poder correr en serio De lo contrario No vas a poder hacer absolutamente nada Porque el dinosaurio está en su animación de comer Así que, ojo Y bueno Una característica muy especial de este juego Es que vas creciendo con el tiempo De hecho, lo viste hace rato El Gallimimus tarda alrededor de 15 minutos en crecer Dependiendo la especie que estés utilizando Vas a crecer en más o menos tiempo Un dinosaurio más grande Pues va a tardar más Obvio Y el crecimiento Bueno, si lo quieres ver En cuánto tiempo tarda en crecer O cuánto tiempo te falta Para llegar a la adultez Tendrás que entrar a este ícono Si por el contrario Tú quieres ver En qué porcentaje de crecimiento vas Tendrás que ver Aquí, como puedes ver Al lado del botón de ataque Aparece una barrita Esa barrita Es el crecimiento que llevas Hasta el momento Yo llevo el 41% De crecimiento De este dino Aún le falta Claro Pero bueno Nada más era cuestión de tiempo Que pues Por andar dando vueltas por ahí Va a terminar Así que vamos a la etapa adulta Y los veo Con otro dinosaurio ¿En serio quieres pelear? ¿En serio quieres pelear? ¡Pelea de inválidos! ¡Pelea de inválidos! Está bien Estás perdonado ¡Huy! Un bebé carno Vamos a aniquilarlo Antes de que se vuelva Una amenaza para nosotros A ver qué tal Y así aprovechamos Y aprendemos un poquito más a usar Miren Ya hago 5 daños O sea técnicamente Yo ya soy casi adulto Ya estoy haciendo el daño máximo Que puede hacer esta criatura Y... ¡Ah! Dios mío No puede ser ¿En serio? ¡Ah! Miren Se le mancha el cuerpo Como de manchas Cuando te están Matando Oye esto está bien Está muy bien diseñado esto Pero a ver No es posible ¿Cómo es que un carnotauro bebé Casi se come a un gallimimus adulto? No, no tiene mucho sentido O sea Debería de dar unas patadas increíbles A ver no No porque me va a mandar a mejor vida ¡Qué feo! ¡Qué fea forma de pasar a mejor vida con un gallimimus! A ver No, a ver A ver Yo creo que si él corre Es porque ya no ha de tener mucha vida Es que no lo veo tan sangrado como yo Mano Es que no lo veo tan sangrado como yo Y ni siquiera sé dónde se quedó mi compadre Ya se fue O sea Estábamos creciendo bien Estábamos creciendo juntos Estábamos Ya habíamos tenido problemas Ya nos habíamos solucionado Y miren No, es que A ver No, no Es que no ¿Qué onda con ese carnotauro? Un bebé ¡Un bebé! ¡Qué denigrante! Tuve que huir de un bebé No, es que Ay De veras Este es la gallina del pasado Parece Porque no aguanta nada A ver Es muy bueno nadando Eso sí Es muy bueno nadando Pero bueno Vamos a recuperar algo de comida Porque aquí nos hace falta comida Nos hace falta vida Y bueno Creo que parecer ya Desapareció el carno ¿Quién sabe dónde se metió? Está tan chiquito Que no dudo que esté por ahí perdido en la hierba A lo mejor está recuperando vida Ese es un detalle que encontré No recuperas vida A menos que te acuestes O sea Está bien No sé si tengamos un daño aumentado Cuando estemos acostados Puede que hagamos más daño O puede que recibamos más daño Pero bueno Este vamos a comer un poco Y ya tan pronto nos llenemos Estemos llenos a tope Bueno pues Recuperaremos algo de salud Ya somos casi grandes Técnicamente ya cumplimos la misión De crecer gallinimus Quiero yo creer Y pues vamos a ver de paso Si pues Se le quitan las manchas De esto De la sangre Pasito tun tun Pasito tun tun No manches Me rompí las patas De un salto A ver Seis Ah miren A ver Las curaciones de huesos rotos Es a fuerzas Durmiendo O sea durmiendo Recuperas vida Recuperas estamina Y bueno Te sanas de huesitos rotos Y ya con esto queda Clarísimo De cómo aprendemos a jugar Bueno Lo básico Lo básico Este entonces ¿Cómo guardas el progreso De tu vino? Primero No tienes que morir Si te mueres El progreso se reinicia Y regresas otra vez a cría A ceros otra vez Segundo Para cerrar Para salirte Selecciona una acción Menú principal Que lo das aquí Espera Que termine el temporizador Si te matan O cierras la aplicación Todo el progreso De crecimiento se perderá Es decir La única forma de salirte Correctamente con tu vino Sin perder el progreso De crecimiento Es bueno Pues evidentemente Esperándote A que este tiempo acabe Y yo creo que te salta Nunca he cerrado Naturalmente siempre Me comían o cosas así Y regresaba al menú Aquí ya tenemos esto Le damos Bueno pues ya tenemos aquí Le das en obtener premio Y pues se suman tus monedas Y tus gemas Vamos por los datos faltantes Ya sabemos que la barra verde Es nuestra estamina La gotita de agua Es nuestra agua El estomaguito O como choricito Es nuestra comida La barra roja Es nuestra vida Y bueno pues aquí Nos hace falta un dato Este dinosaurio Que está debajo Del mapita Es la incomodidad Así lo detecta el juego Tiene acompañado De tres debuffs El primero es que Recibirás más daño Harás menos daño Y no podrás dormir Esto representa Una desventaja Ya que como sabrás La única forma De recuperar salud Es durmiendo Así que Para poder dormir Y poder quitarte Este debuff Tendrás que alejarte De la zona En la que estás Actualmente Un dato interesante Es que los únicos Dinosaurios capaces De generar incomodidad A otros dinos Son los dinosaurios Que son carnívoros Y que sean grandes A más grande Sea el dino Y que sea carnívoro Generarán más incomodidad A los que los rodean Ahora si Que les parece Si comenzamos a gastarnos Las gemas Y el dinero No todo de golpe Claro evidentemente No todo de golpe Así que Estuve haciendo un par de pruebas Estuve comparando Estadística Salud Daño Velocidad Etcétera Y bueno pues llegué a la conclusión De que el mejor dino Entre comillas De todo el juego Es digamos Que el que más daño va a tener El que más vida va a tener Etcétera Es el Tiranosaurio Rex Así que bueno Tiranosaurus Así que este es el que vamos a comprar Y pues vamos a ver Cuesta 750 gemas Así que bueno Es un dino Entre comillas Si es caro Es un dino caro Este y bueno Oye Ojo eh Cuidado Que nada más es con un toque Y con eso lo compras O sea no pide confirmación Así que cuidado Cuando vayas a comprar un dino Entonces bueno Pues aquí está Ya lo tenemos Ya está en nuestro inventario Cuidado Cuidado eh Que si quieres personalizarlo un poco más Con una piel un poco más exclusiva Y unos ojos Bueno pues te va a costar Ya sea Eh Dinero O gemas Yo en este caso Bueno pues no estoy buscando algo bonito Más bien quiero jugar con los dinos Y probar cuáles funcionan mejor Con cuáles te diviertes más Con cuáles puedes empezar Etcétera Entonces no vamos a gastar Como tal Ni en ojos Ni en pieles O sea vamos a ver como les quedan Que hay colores en los ojos Que se le ven raros A ver por ejemplo El azul me gustó El azul se le ve bonito Y el verde Y pero pues A otros colores Como el anaranjado El rojo No le quedan Siento yo que no le quedan a este dino Pero pues bueno Ahorita nada más estamos viendo No vamos a comprar nada de esto Porque pues evidentemente cuesta Y no vamos a gastar Nuestro Nuestros recursos En skins Si no más bien en probar dinosaurios Así que quiero que ustedes En los comentarios Me dejen que dinosaurio quieren que pruebe En el siguiente capítulo Ahorita pues nada más les voy a poner Como tal Pues un gameplay Como golpeamos Un par de cosas que pasaron Con este dino Pero pues quiero que me dejen Ustedes en los comentarios Que dino quieren que juguemos Con el siguiente Tenemos al poderosísimo Rex Es grande No se ve que sea muy rápido La verdad No creo que sea rápido En lo absoluto Pero pues vamos a probarlo Tiene Pues ya de entrada No está tan gacho No está tan gacho Vamos a dirigirnos Hacia la coordenada C Que es donde estaba El El PVP Estaba el PVP A todo lo que daba Es increíble la cantidad De PVP que había Ahí Quiero que pongan atención Y es que este Tiranosaurio Rex Aparte de que tiene Estadísticas mayores A las que teníamos Con los dinos anteriores Y es Bebé Es cría Quiero que vean Que este ya tiene Probabilidad de sangrado Un 3% Y probabilidad de fractura Además de que Este ejemplar En específico Va a tardar Alrededor de unos 51 minutos En llegar a la adultez Ojo eh A diferencia de Gajimimos que eran 15 Aquí son 51 minutos A ver a ver Cómo escuchar su rugido Oh wey Así Así Ay madre mía Madre mía Madre mía Viene detrás No Tengo que correr A ver córrele Córrele Cómonos de aquí Ay dios No me va a alcanzar No si es que es más grande Que yo y ¿Se? ¿Qué onda? A ver cómo ¿Qué qué qué? Ay pensé que me comería A ver no espérame Vamos a intentar Comunicarnos aquí Porque yo siento Que me comería Dice ¿De qué corre? Ay dios Uy Pensé por un momento Que iba a hacer la cena Y es que Él se ve más grande Que yo O sea yo Tengo el 7% A ver Somos pequeñitos Y él es enorme Ahora vamos a preguntarle ¿Qué qué qué qué? Dice No soy caníbal Dice Vamos a preguntarle Si hacemos una Una manada O aquí Hacemos una Grupo Bueno una manada Un grupo Es lo mismo Ustedes entienden Para dónde va la idea Y así empezó a florecer Una hermosa amistad De tiranosaurios Entre un desconocido Y otro Él era más grande Que el otro Pero él lo cuidaba Como si fuera su pana Hasta que un par de metros Otra vez en este mundo Otra vez en este mundo Cruelo Pero qué cruel El sangrado Macho Hace que pierdas vida Progresivo Si no te deshacen el sangrado Él estaba en crecimiento Él estaba en crecimiento Y aún así estaba protegiéndome Sí Eso haré Creceré Me haré fuerte Y lo vengaré De todos los dinosaurios Que quieran comerme Será su tumba Madre mía Pero qué difícil es la vida De un Rex Además ya me está empezando A dar hambre Así que Y acabo de usar mi olfato Pero está muy lejos Esa comida Entonces Vamos a tener que buscar Algo que cazar por aquí La verdad Dudo que encontremos algo Pero A ver Espérate ¿Qué es eso? Oh pero Esto es un estego Oh Oh Dios Y se ve chiquito Me lo voy a comer Además está acostado Técnicamente No puede defenderse Ahí está Ahí está Yo creo que Él estaba intentando Es mi momento Estoy seguro De que estaba a punto De salirse del juego Creo que como que Ya se ve dañado O sea como que Ya se ve Ay Dios Dios mío Qué fácil es perderlos Con tanto arbol Ahí está Vamos córrele 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 Muerde 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 Sí puede Sí puede Ahí está 16 No sé si Él debería de tener Oh Dios En serio No quería hacer esto Lo siento en serio Muchísimo Pero necesito comer Necesito comer Y es que ya me está dando hambre Bueno Hay que comer lo más rápido Que se pueda Porque si no Vamos a traer la atención De otros carnívoros Que estén cerca Que estén buscando comida Y que usen el olfato Además El sonido o moscas Que producen Los cuerpos Cuando están ahí Bueno pues Son un problema Entonces me voy a llevar Ya sé para qué es este botón Me voy a llevar un trozo de carne En el hocico Así si me da hambre más adelante Bueno pues No voy a tener que regresar Hasta acá por él Sino literalmente En serio Lo siento Pero Yo me voy a vengar De los carnívoros Únicamente de los carnívoros Y bueno pues Los herbívoros En casos extremos En los que me esté Muriendo yo de hambre Bueno pues Pasará lo que acaban de ver Y es que pues Tenía hambre No había de otra Lo siento I am sorry Era lo que había Y bueno pues Le falta todavía crecer Al dinosaurio bastante Vamos en un 31% Pero pues ya no nos da El tiempo para el video Ya quedó muy largo Pero no se olviden De dejarme aquí abajo En los comentarios Que dinosaurio quieren Que probemos En la siguiente entrega O si quieren Que sigamos creciendo Al Rex O sea Yo no tengo problema Cualquiera de las dos Está más que perfecto Y pues lo prometido Es deuda Así que Le mando un saludo enorme Y un abrazo A estos Miembros Espero que se le hayan pasado Todos en general Bien en sus fiestas Y le quiero dar La bienvenida A Marco Antonio 1229 Y a 512 Gaming La bienvenida Muchas gracias A todos ustedes Y sin más Que agregar Recuerden que es una nueva serie Así que los saludos Independientes Son para esta serie Para que no se me confundan Los comentarios Y no se me coatrapie El cerebro Y pues déjame En los comentarios También de paso Que cenaste En tu escena de navidad Cuales son tus propósitos De año nuevo Vamos Convivamos un poco Sin más que agregar Nos vemos Siguen aquí Ya se acabó Váyanse a casa ¡Váyanse a casa! ¡Váyanse a casa! ¡Váyanse a casa!